Cae la tarde en un frío color, escucho mi nombre en el corredor Y ya no es tu risa la que me recuerda que el libro se acaba aunque sea el mejor Frente a mí yo sé que no ves, que la esencia nos hizo crecer Y es que aunque me disparen, que no me comparen tus fotos de ayer Quédate esta noche conmigo mi amor, y cierra los ojos y entiende que yo Enciendo mis sueños, cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez, que no nos importe que pase después Si tú también sabes que cuando amanezca yo ya no estaré Un día no estaré Un día no estaré Solamente te pido un favor, toma este puñal que es mejor que yo Y hunde su fuerza en mi delado al lado, y arranca la pena con todo el dolor Todos saben que pronto me voy, te seguí hasta la plaza mayor Y aunque todo ha cambiado, nunca he olvidado el idiota que soy Quédate esta noche conmigo mi amor, y cierra los ojos y entiende que yo Enciendo mis sueños, cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez, que no nos importe que pase después Si tú también sabes que cuando amanezca yo ya no estaré Ya no estaré Y abrázame fuerte por última vez, que no nos importe que pase después Y abrázame fuerte por última vez, que no nos importe que pase después